¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy les traemos un nuevo video titulado ¿Cómo es el nuevo Disney Plus? Quédate para que no te pierdas de ninguna información. ¡Comencemos! Como muchos saben, el pasado 26 de junio finalmente Disney Plus y Star Plus se han fusionado. Esto quiere decir que todo el contenido de la marca Star y los deportes en vivo de ESPN pertenecen ahora al catálogo de Disney Plus. Esta noticia alegró a toda Latinoamérica puesto que ahora tenemos el mejor Disney Plus de todo el mundo. Aquí les traemos un vistazo de cómo es que se ve el nuevo Disney Plus de Latinoamérica. Logramos ver que ahora tenemos 7 pestañas y no 6 como el resto del mundo ya que en nuestro Disney Plus se agregó la pestaña de ESPN incluso donde promocionan las películas y series podemos ver que también promocionan lo que son los deportes que se encuentran en vivo en ese momento. Podemos ver cómo incluso tenemos transmisiones que le pertenecen a terceros y que no le pertenecen a Disney Plus de ninguna marca de ellos. Ahora, muchos pensaban que tras la fusión de Disney Plus y Star Plus Disney Plus ya no traería contenido de terceros pero al parecer esto no fue así ya que incluso después de la fusión Disney Plus sigue trayendo contenido de terceros. Series como Lutería del Crimen, una serie totalmente mexicana que no le pertenece a ninguna cadena a Disney llegó a Disney Plus aquí en Latinoamérica. Otra serie como Los Primeros Días, una serie que le pertenece a la cadena de BBC también llegó al catálogo. Incluso Disney Plus ha sorprendido a toda Latinoamérica pues ha traído transmisiones en vivo que probablemente hizo contratos con otras productoras. Un reality famoso en México como La Academia ha llegado como tal a Disney Plus todos los domingos para transmitirse. E incluso también en Argentina llegó el famoso reality Telefe Subbarbor un programa muy aclamado y que llegó únicamente en Argentina probablemente por derechos de transmisión no lograron traerlo a toda Latinoamérica pero es algo que Argentina me imagino que está disfrutando muy bien. Con estas integraciones que Disney ha hecho al catálogo de Disney Plus de series de terceros nos imaginamos que no van a ser las únicas que Disney nos traiga. Probablemente series muy famosas de otras televisoras terminen llegando a Disney Plus no solo en Latinoamérica sino que consigan la licencia de transmisión globalmente. Ahora, tras la fusión de Disney Plus y Star Plus muchos esperábamos que llegaran series que nunca llegaron al catálogo de Disney Plus en Latinoamérica. Series como Rafaela, Charley, Candem, Pauline, entre muchas más nunca llegaron a Latinoamérica por el tema del doblaje. Algo que nadie entiende es que dichas series reciben doblaje en otros idiomas pero en el español Latinoamérica y en el portugués de Brasil no reciben doblaje, algo que molesta mucho a Latinoamérica y que se esperaba que llegaran estas series pero tristemente no fue así y hasta el día de hoy se desconoce si en algún momento Disney decide lanzarlas en Latam. Ahora, la única serie que no había llegado a Latinoamérica la serie Becoming Carl Lagerfeld fue apenas anunciada para llegar a Latinoamérica. Dicha serie llegará el próximo 7 de agosto aquí en Latinoamérica serie que se estrenó el pasado 7 de junio en todo el mundo a través de Disney Plus. Es una gran incertidumbre saber si dicha serie nos la hicieron esperar demasiado y saber si llegará con doblaje o simplemente Disney la lanzará sin doblaje. ¿Ustedes qué dicen? Los leo en los comentarios. Ahora, algo que también nos pareció muy triste es que series que nunca llegaron a Latinoamérica a través de Star Plus series como The Foster's, Ama de Casa Americana, Go Travel, Boston Legal, Sirena, no llegaron al catálogo de Disney Plus este 26 de junio tras la fusión a pesar de que muchas de estas series ya cuentan con el doblaje al español Latinoamérica y portugués de Brasil. Decisiones que hasta el día de hoy no entendemos por qué Disney decide tomar. Aún así, son series que esperamos que en algún momento Disney decida agregar al catálogo de Disney Plus. Al mismo tiempo, esperamos que series que fueron retiradas del catálogo de Disney Plus como The Mike, entre muchas otras más, también terminen regresando al catálogo de Disney Plus. Ahora, si le corremos un poco lo que es la pestaña de ESPN, podemos ver que ahí promocionan todo lo que son los deportes en vivo de ESPN tal cual como estaban en Latinoamérica en Star Plus. Podemos ver incluso las marcas de todos los deportes de béisbol, tenis, fútbol, incluso la agenda de todos los deportes en vivo que vienen. Incluso también podemos ver cómo Disney terminó agregando canales de ESPN, los cuales son ESPN, ESPN 2, 3 y 4. Y ahí también podemos ver todas las marcas de todos los deportes en vivo que le pertenecen a ESPN. También los ESPN Knockout, de todas las peleas que se vienen, todo el deporte del motor, la liga mexicana de béisbol y pues entre mucho más. De hecho, si se dan cuenta, realmente es lo mismo que teníamos en Star Plus. Solo que ahora, pues, se mudó a Disney Plus. Incluso también podemos ver contenido que anunciaron como original de ESPN. Tenemos series como The Captain, Mine in the Arena de Tom Brady, The Weight Line Unexpected, entre mucho más contenido. Incluso, si nos vamos más hasta abajo dentro de la pestaña de ESPN, podemos encontrar documentales relacionados con deportes. Tenemos la película de muchachos, la película de la gente, Lakers, incluso series que hacen referencia a los deportes. ¿A ustedes, qué les parece este nuevo apartado de ESPN? ¿Creen que en algún momento llegue a los demás Disney Plus de los demás países del mundo? Los leo en los comentarios. Ahora, si entramos también a la pestaña de Star, podemos ver que es prácticamente la misma que tienen los demás países. solamente que aquí, como les hacía mención, también tenemos las transmisiones en vivo de contenido de terceros que Disney ha licenciado. Podemos ver que tenemos las pestañas de la academia de las transmisiones que se siguen en vivo y pues prácticamente todo el contenido que le pertenece a la marca Star. Ahora, también dentro de esta pestaña de Star, podemos ver contenido que es de tercero pero que es licenciado por Disney Plus. Podemos ver la película de Bumblebee que realmente no le pertenece como tal a Disney las películas de Transformer pero pues son contenido de terceros que Disney ha licenciado. Si vamos más abajo podemos encontrar todo el contenido muy aclamado que le pertenece a la marca Star. Películas como Pobres Criaturas que también llegó, El Oso, Avatar, Abbot Elementary entre muchas más. Dichas series y películas son muy conocidas y muy famosas en Estados Unidos. Tristemente aquí en Latinoamérica dichas series perdieron relevancia puesto que recuerden que no muchos tenían contratado Star Plus. Esperemos que con esta fusión todo esto cambie y este contenido merezca la atención que se merece. Ahora, regresando como tal a la pestaña principal de Disney Plus pues podemos encontrar todo lo que es el contenido de Disney, Star y Spien. Incluso podemos ver todos los destacados en vivo y los próximos partidos que vienen en las próximas horas. También podemos encontrar todo lo que es los recién agregados, contenido que se va agregando y que está en relevancia. Lo único que nos hace falta en Disney Plus que tienen las demás plataformas son el top 10 de las series de más vistas y las películas más vistas ya que Disney Plus es la única plataforma que hasta ahora no lo ha implementado. Si nos vamos más abajo de la pestaña principal podemos seguir encontrando contenido que le pertenece a Disney y también promocionan contenido que no le pertenece a Disney. Podemos ver incluso que ahí mismo promocionan lo que es Scream, película que fue muy aclamada en su momento. También más abajo podemos encontrar incluso el anime que le pertenece eso sí a Disney y también como lo mencionamos todo el deporte que está en vivo, todas las peleas, el knockout, el béisbol, el fútbol y muchísimo deporte que tiene ESPN y también las marcas que tiene ESPN de tanto la NFL como el padel como la NBA entre muchos más. Realmente podemos ver que este Disney Plus tiene mucho que ofrecer a diferencia del pasado Disney Plus que tenía. Recuerden que antes únicamente se consideraba que Disney era para niños pero ahora realmente con esta nueva fusión realmente Disney Plus se ha convertido me atrevo a decir en una gran plataforma para pelear. Ahora hasta el día de hoy tras la fusión muchos esperaban que también Disney añadiera nuevos perfiles nuevas imágenes para los perfiles que se hacen en Disney Plus tristemente esto ha sido muy olvidado por parte de Disney puesto que incluso series de niños que recibían sus perfiles sus imágenes actualmente no han sido actualizadas y pues realmente muchos esperábamos que tras la fusión Disney comenzara a usar imágenes para los perfiles de su contenido de la marca Star tristemente aún no lo han implementado y se desconoce de momento cuando Disney comience a actualizar dichas imágenes para ponerlos en los perfiles se imaginan que tu perfil tenga la imagen tal vez de las Kardashian o de algún personaje de Grey's Anatomy o incluso de la serie El Oso o también de Criminal Minds sería algo muy increíble que esperemos que Disney lo implemente en los próximos años o si se puede semanas Es muy importante recordarles que todo el contenido que se encontraba dentro de Star Plus ahora está dentro de Disney Plus puesto que recordemos que el pasado 24 de julio la aplicación de Star Plus quedó inhabilitada y ya no se podrá acceder a ella al mismo tiempo la cuenta de Twitter de Star Plus fue inhabilitada y toda la información de las nuevas películas y series que lleguen a Disney Plus podrás encontrarlas en Instagram en las cuentas de Disney Plus y ahora de Star puesto que en Instagram únicamente le cambiaron el nombre y pasó de Star Plus a únicamente llamarse Star así que ya sabes dónde encontrar toda la información al mismo tiempo recuerden que nosotros siempre les vamos a mantener informados en nuestras cuentas oficiales de Twitter e Instagram para que no se pierdan de ninguna nueva serie ninguna nueva temporada y quizás alguna nueva película de terceros que llegue a Disney Plus ahora algo que nunca hacemos pero queremos comenzar a implementar es a recomendarles series que están dentro de Disney Plus y que la verdad son muy buenas y que tristemente son muy pocas promocionadas en este caso le venimos a promocionar lo que es la serie de Bajo el Puente la verdadera historia del caso de Irina Birk una serie que realmente es muy emocionante y que trae a un elenco que la verdad sorprende mucho con su actuación son solamente 8 episodios de 40 minutos y la verdad se las recomiendo mucho se la pueden echar incluso en un día o en dos ya que realmente cada episodio te atrapa y realmente es una serie que te hace sentir muchas emociones que te hacen conectar con la serie incluso tiene grandes actores y actrices de reparto tenemos a la actriz Lily Gladstone aquella que vimos en Los Asesinos de la Luna con una gran interpretación también sale la actriz Riley Couch a la que vimos en la serie de Todos Quieren a Daisy Jones una serie muy aclamada y también sale el actor Javon Walton un actor que salió en Euphoria y que la verdad los tres sorprenden demasiado en esta serie y te hacen conectar de muy buena manera con la serie pueden verla ya completa ahora disponible en Disney Plus tristemente hemos llegado al final de este video pero quiero leerte en los comentarios a ti que te parece el nuevo Disney Plus que contenido de terceros te gustaría llegar a ver en Disney Plus que serie que película crees que pueda beneficiar al catálogo de Disney Plus no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como Distar Plus la mejor cuenta para que te informe del mundo de Disney nos vemos en el próximo video cuídense mucho les mando un abrazo hasta luego lo ¡Gracias!